Esa es tu alegre sonrisa, esa es tu dulce mirada Esos andares tan finos que me hablan, de ti me hablan Esas promesas al viento que gritan con esas ansias Esa pura adivinanza que me mata, a mi me mata Todo lo que deseo de ti, es lo que nunca he tenido Me pone ala, me invita a vivir, por ti yo salto al vacío Todo lo que deseo de ti, es lo que nunca he tenido Me pone ala, me invita a vivir, por ti yo salto al vacío Solo quería decírtelo Solo quería decírtelo Solo quería decírtelo Aparece por la calle, y se llena mi universo Por solo ver tus andares, me quejo, yo ya me quejo Eres frío de un diamante, al que nadie hay quien se aguante Tú remueves la distancia, mi sangre, toita mi sangre Todo lo que deseo de ti, es lo que nunca he tenido Me pone ala, me invita a vivir, por ti yo salto al vacío Todo lo que deseo de ti, es lo que nunca he tenido Me pone ala, me invita a vivir, por ti yo salto al vacío Solo quería decírtelo 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 Gracias por ver el video